Hola amigos, soy Luz de Luz y soy Luz de Luz y de Luz de Luz un nuevo vídeo Y hoy Mira, les voy a enseñar sobre Mi teléfono Ok, esperen Ok, abrimos la aplicación Google Play Aquí Es por eso que no puedo hacer directos Mi meta es YouTube Y ahí dice Google Y no me parece Bueno, ya sé, por fin se actualizó Podemos abrir ¿Lo ven? Antes no estaba así No Y me pongo Le pongo en la camarita Según... ¡Ay! ¡No! Voy a ver esto de limón Dije camarita Y no me sale Y se la volteó y vale Tampoco me sale O sea, por eso es que no puedo hacer directos Y mi celular está conectado a mi tableta No puedo hacer directos Y es muy triste Y ya no me sale para actualizar Y ya no me sale para actualizar Y miren, me meto a mi biblioteca Me meto a mi canal Y ya está Y ya está Y ya está Ahora vamos a meternos otra vez a la cámara Y no sale Y no sale Y no sale O sea Así 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 Nos vamos a ver Si podemos Ya me puse ahí Y vamos a ponerle... No, pues no No me deja No me deja hacer nada Pero bueno Esto fue todo Ay, tita Creo que me lo voy a adoptar Creo que fue mal Si no se vendí El directo Pero bueno Adiós